El presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa les informa que el problema que estamos pasando actualmente en el campo de Sinaloa la verdad que las políticas agropecuarias no están a modo para los productores nosotros lo que necesitamos es que no nos sigan robando nuestra producción los centros de acopio que hasta ahorita son a los únicos que han beneficiado la agricultura por contrato la agricultura por contrato creemos que las reglas de operación están diseñadas para que solamente sean ellos los que estén ganando con la producción de los productores reales del campo de Sinaloa nosotros creemos que ya el presupuesto debe de venir apartado para las compras consolidadas para bajar los costos de producción de todos los productores desde el inicio de la siembra eso es lo que nosotros estamos buscando creemos que una agricultura por contrato en este momento ya no nos beneficia a los que realmente producimos ya que todo eso va destinado a las bodegas, a los acopiadores y a los industriales es por eso que nosotros estamos pidiendo un apartado en el presupuesto para las compras consolidadas que al final de cuentas va a ser un recurso reenvolvente que se puede ejercer a través de la financiera nacional de desarrollo y ellos son los que pueden controlar ese presupuesto para que nos lo den a tiempo para nosotros poder hacer abaratar los costos de producción y ese dinero va a ser reenvolvente, ellos lo van a poder recibir de manera en cuanto llegue el crédito de avión entonces creemos nosotros que ese puede ser un fideicomiso que año con año puede ir aumentando en beneficio de realmente los productores para que ellos desde el momento en que inicien sus cultivos ya ese dinero se lo ahorren y lo tengan ya en el bolsillo y no estar esperando a un mercado que difícilmente nosotros vamos a poder decidir por las toneladas de los precios de la producción Esta es la información de Noticerma en Villuñón, Sinaloa Campesinos Unidos de Sinaloa hoy en la avenida de López Obrador A esta Sinaloa